Los alumnos de la Politécnica celebran el inicio del nuevo curso con una jornada en la que la música, los monólogos, los juegos, el deporte, el comercio justo y generación espontánea son los protagonistas. Bajo el título 3-2 UPV, las áreas de deportes y actividades culturales junto con la delegación de alumnos han organizado un día lleno de actividades. Muchas veces el alumno no llega a asimilar esa capacidad que tienes en tus cuatro años o los que tengas que dedicar de poder hacer muchas más cosas que estar en clase. Y esto es una feria expositora de todo lo que puedes hacer. Además, también queríamos evitar, que es un efecto que se viene repitiendo con el Plan Bologna, que es la disociación de la universidad con la vida universitaria realmente, que es lo que queremos potenciar. Entonces, esa parte lúdica o de ocio no queremos que se pierda del entorno universitario. En la Casa del Alumno se han celebrado torneos de truque, billar, futbolín y trivial y se ha acogido la Feria de Asociaciones de Generación Espontánea, en la que se ha podido conocer el trabajo de asociaciones de estudiantes como MAKERS, BEST, Fórmula Student o LIGEM. Esto es una feria que hemos organizado desde el programa Generación Espontánea para que los distintos grupos de Generación Espontánea puedan darse un poco a conocer a la comunidad universitaria y también para captar alumnos que puedan integrarse en sus proyectos. Tenemos, creo que son 11 grupos de los más de 30 que tenemos en el programa Generación Espontánea, y bueno, pues tenemos desde un coche de rallies, coches de carreras... En el Ágora se ha instalado un mercado ambulante solidario. El dinero recaudado con la venta de productos agroecológicos y de comercio justo irá destinado a fines benéficos. Las actividades de la mañana han terminado con un concierto del cuarteto de indie rock Mox Nox y por la tarde habrá monólogos, la Voltapeu y la entrega a Amaya Valdomoro del Premio como Deportista de Honor UPV 2015. ¡Gracias!